Ya se coló ya se coló ya se coló ya ya caía ya 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 ahora ya mira a la gente ¡Muchas chicas! ¡Oye! ¡No! ¡Esúñate! ¿Dónde ven allí en el río? ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ese lo quiere comer! ¡Hala! ¡No gano! ¡No gano! ¡Oye! ¿Qué? ¿Se lo vas a matar güey? ¡No! ¡No lo mato sino que! ¡Los chancos! ¡Me está haciendo descansar! ¡Toma tío! ¡Toma! ¡Toma agarra! ¡Mira! ¡Ese es pelear el gallo! ¡Ya agarra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hasta muere! ¡Mira! 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 ¡Faril! ¡Mira! 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 Es que la agarra ahí del perro, ya agárralo ya tío Deja mierda, deja mierda Deja mierda Chau 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 chau, Enggjk Dann tochै ¡Suscríbete al canal!